Yo soy Ignacio Maestre, soy parte de la Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión, del INTA, recorriendo, bueno, conociendo cómo están funcionando los proyectos del grupo de abastecimiento local, que es una herramienta que tenemos dentro del programa Pro Huerta, que son grupos que se organizan para la producción de alimentos en forma, para abastecimiento en su localidad. Y acá estuvimos conociendo el grupo Pachamama, que vienen trabajando ya hace tiempo, porque viene la agencia acompañando, y la verdad es muy interesante las familias, cómo empezaron, bueno, algunos ya con más tradición de producción y otros sumándose a producir verdura y a buscar estrategias de comercialización en conjunto, y bueno, es un gran proyecto que tienen en un predio de la municipalidad para producir alimentos para la localidad, que bueno, es algo muy importante. Bueno, lo más importante es la posibilidad de generar alimentos sanos, propios de la localidad, y tratar de evitar esos movimientos de la compra de afuera para abastecer localidades propias que a veces, nada, con un poco de organización y juntándose, logran dar ese salto productivo, en vez de autoconsumo, ya empiezan a producir para el excedente y lograr la comercialización de forma local, es como, es una meta muy interesante que se está trabajando, bueno, ya hace tiempo del programa Pro Huerta y otras herramientas del INTA se viene trabajando, pero los GAL son como una forma que le da esa identidad a ese trabajo, así que es muy interesante ese proceso, y como limitante, bueno, siempre está el acceso a la tierra, el acceso al agua, es algo que siempre surge, la problemática del agua, la calidad del agua, es algo que limita muchas veces la producción, y bueno, se dan distintas estrategias para sortear ese limitante, y después de conseguir, generalmente son productores que tienen limitaciones en espacio físico para la producción, entonces se busca alguna estrategia para en conjunto producir en un lugar comunitario y mejorar las condiciones, invertir en un mismo lugar y generar herramientas más apropiadas para tener una producción más importante. Gracias por ver el video.